¡Suscríbete! Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el millario tienes entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Hay misterio en tu mirada Cara, sello, tentación Eres paz y das la guerra Compañera en el dolor Y también en el amor Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor amor Como el millario tienes entre dos Es el mejor, mejor amor Es el más grande y verdadero amor Oiga, ¿qué diablos pasa con usted? Baje la voz, se lo suplico ¿Está usted loca o huyendo de alguien? Ni lo uno, ni lo otro Por favor, ya le dije que se lo explicaría todo después ¿Sí? ¿Cuándo? Más adelante ¿Cómo sigue su paciente? Ahora está bastante mejor Pero estuvo muy mal Pasaré por la clínica Dígame Dígame ¿En qué lo puedo atender? No, estoy buscando un anillo de compromiso para mi mujer Me casé ayer y no tuve tiempo de comprarlo Lo felicito Gracias ¿Le gustaría que le mostrara un solitario? Un clásico, cinco brillantes Nada convencional Le voy a mostrar algo que a mí me tiene fascinada No me alegro Al menos voy a conocer sus gustos ¿Qué le parece? Sí Es realmente maravilloso Lo importante es que le guste a ella Le gustará Estoy seguro ¿No quiere que le muestre otros? No, 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 gracias Me llevo este ¿Demasiado caro? ¿Demasiado? No, no importa Lo llevo de todas maneras Si quiere lo pongo en contacto con... Con el experto para que le explique No, no necesito explicaciones Por ahora En papel de regalo, ¿no? Ajá Así es que mi modista te conoce hace muchos años Sí, es la madre de Miguel Ángel Sandoval Me conoce desde que ingresamos a la escuela Se refiere a ti muy familiarmente Habla de Ricardito Para la señora Carmen debo seguir siendo un jovencito Seguramente por eso pensó que eras sobrino mío Claro Hay sobrinos que son mayores que las tías Aunque este no es el caso ¿Qué? ¿Tienes algo que hacer? ¿Que estás tan inquieto? Sí, y ya estoy en la hora Ay, que eres antipático, Ricardo ¿Qué damos en que íbamos a comer juntos? Imposible, tengo un compromiso, Mariana ¿Puedo saber con quién? Por favor, con un colega, con el Dr. Sten ¿Tú lo conoces? Bueno, no puedes excusarte Por ningún motivo, me interesa mucho conversar con él Ahora vamos, te paso a dejar a tu casa Bueno, por lo menos podrías invitarme un trago Mariana, no tengo tiempo Ricardo, son recién las 7 Bueno, el compromiso a las 7 y media Ay, pero es que esto es absurdo, no te veo nunca Pregúntale a tu modista ¿Cuántas horas al día ve a Miguel Ángel últimamente? Mira, no me preocupan los problemas de la señora Sandoval con su hijo Ricardo, lo que me preocupa es el futuro de nuestra relación Bueno, está bien, está bien, mañana hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Ahora vamos andando Buenas noches, don Aníbal ¿Qué tal? Ay, Aníbal, qué bueno que llegaste relativamente temprano No me dirás que me echaste de menos Mucho más de lo que te imaginas Sabes que hoy día se inaugura un restaurante del barrio Y ya viste, me gustaría que fuéramos ¿A comer allá? Sí, por supuesto Va a estar lleno de gente interesante, artistas, pintores Sí, repleto de gente Seguro que no vamos a tener ni una mesa buena donde sentarnos Ni un mozo que nos atienda adecuadamente No, vamos a estar apretados como en lata de sardines Ay, pero Aníbal, qué espanto, cómo puede ser tan negativo Pero sabes que me cargan las inauguraciones y los estrenos Y a la próxima semana te llevo a comer allá cualquier día Ay, en la próxima semana no tendrás la menor gracia Ya, no alegues más, prepáreme un trago Vamos ¿Qué tal la nueva vendedora? ¿Qué vendedora? La del departamento de joyería ¿Y cómo supiste que habían contratado a una nueva vendedora? Mariana me lo comentó Pasó por la tienda a elegir algo y se sorprendió Encontrar a una desconocida en ese departamento Bueno, seguramente necesitaron más personal Pero en un lugar tan exclusivo Supongo que no entrará cualquier persona No, no creo Supongo que tendrá excelentes recomendaciones ¿Supones? Sí, pues Silvia Yo no soy el encargado de contratar el personal de las galerías Hola Hola, mi hijita ¿Cómo le fue? Bien, ¿y usted? Bien ¿Mucho trabajo? Apurado, todo apurado Me obligan a correr contra el tiempo Bueno, ahora se va a sacar un rato Porque yo tengo algo muy importante que contarle Y para esa noticia tan importante, ¿qué le ofrezco? ¿Té o café? Eh, un café A ver, ¿cuáles son esas novedades? Oye, mamá Oye, mamá En vez de sacrificarte tanto aquí en la casa ¿No te gustaría trabajar en una empresa? Y tener un sueldo estable todos los meses Claro que sí Pero tendría que ser un muy buen sueldo Además, hija linda que yo No sé de ninguna empresa que necesite una modista, pues Yo sí sé de una empresa Necesitan una modista Y muy buena ¿Alguna tienda de ropa femenina? No, no se trata de una tienda, precisamente Se trata de la televisión Nada menos que el Canal 24 ¿Cómo? Mira Lo que pasa Es que la modista jefa de vestuario de ese canal Va a hacer una película en Brasil ¿Y la diseñadora Nina Ravelli la ubica? Sí, sí, claro Bueno, ella anda desesperada por ahí Buscando a alguien que la reemplace ¿Tú cómo te enteraste de todas esas noticias? Porque una clienta de la agencia amiga de la señora Ravelli Bueno, ella me contó que en el canal andan desesperados Porque no han podido empezar las grabaciones de la próxima telecera Y yo le dije Que mi mamá era una modista estupenda Ay, Cristina, por Dios Tú no debiste decirle esas cosas ¿Por qué no? Pues mamá, sí es cierto Oiga, mañana tiene que concertar una entrevista con la Ravelli Ay, hija linda Yo no soy conocida Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Oye mamá, es una oportunidad muy buena Tienes que aprovecharla Pero te imaginas ¿Cuántos postulantes habrá en ese cargo? ¿Y qué importa? Tú vas a ser la mejor de todas Veo que estás a punto de irte Miguel Ángel Ah, Roderigo, sí, pensaba retirarme Pero si me necesitas No te preocupes, no te voy a quitar mucho tiempo Solo quería pedirte un favor Lo que quieras ¿De qué se trata? De ese muchacho con tuberculosis No sé si te acuerdas Rolando Arenales Ah, sí, creo que hay orden de internarlo Exacto, pero me informan que hasta el momento no se ha reportado en el hospital del Tórax Y me temo que no lo hará ¿Y qué se puede hacer? Bueno, hay que tratar de convencerlo Y no solamente a él Sino principalmente a la mamá Que debe estar influyendo para que no lo haga Precisamente me interesa Que tú te encargues de que Pilar Realice esta... Esta labor persuasiva Sí, por supuesto, se lo pediré Pero, ¿sabes? Yo... Yo quisiera encargarme de eso Pero no son los médicos los que se encargan de estas tareas, Miguel Ángel Sí, lo sé, pero... Por esta vez quisiera ser una excepción Este caso me interesa personalmente, Rodrigo Está bien, Miguel Ángel Hazlo ¿Eres necesario venir a un lugar tan elegante? Este es uno de los mejores restaurantes de Santiago Y tú te lo mereces No estoy acostumbrada tanto a los pliegues ¿Que no te gusta? Sí, me encanta Es decir, importante ¿Y que no lo eres, acaso? Claro que sí Mientras estés a mi lado, vas a ser siempre lo más importante Gracias, mi amor Háblame de ti Mi historia no es muy entretenida Te aseguro que a mí me va a interesar Siempre quise estudiar medicina Cuando jugábamos con mis hermanos, yo siempre era el doctor ¿Y por qué no lo eres? ¿Tienes aptitudes de sobra? No marcan su puntaje a la prueba de aptitud Me tuve que conformar con la enfermería Así estoy, de todas maneras, en lo que me interesa estar ¿Y no insististe? ¿En qué? ¿En dar la prueba? ¿En dar la prueba? ¿Intentarlo de nuevo? No Era un año más No quise esperar Eres impaciente Como yo Mi familia es muy numerosa No quise seguir como una carga para ellos No es gente adinerada, ¿entiendes? Comprendo Pero tal vez... Tal vez todavía no es tarde para que lo intentes de nuevo Sí, lo es, Sergio Además, estoy muy contenta con mi profesión No tengo intenciones de empezar nada Tengo otros planes ¿Y entro yo en esos planes? Alicia ¿Hay alguien más? Ya no En un tiempo... ¿Importante? Bastante ¿Y qué pasó? Nos íbamos a casar en cuanto nos recibiéramos ¿También era médico? No, estudiaba computación Era un alumno brillante Y le dieron una beca de perfeccionamiento a los Estados Unidos Quería que nos casáramos y no fuéramos juntos ¡Qué romántico! Pero como yo no soy una persona romántica Preferí mi carrera y me quedé Se casó con una norteamericana Son cosas que pasan Debe haber sido muy desagradable para ti Pero como yo soy muy egoísta Me alegro de que así fueras A veces eres como un niño Y un niño que te adora Está bien Está bien Está bien ¿Aquí está el café? ¿Qué es esto? ¿La sorpresa? ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! 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 Ay... ¡No me la voy a sacar nunca! Eso espero que no te lo quites nunca Ok... Además... Este anillo encierra un gran misterio ¿Un misterio? No adivinaría jamás quién me lo vendió. ¿Quién? Elsa, la hermana de Clarisa, mi paciente. ¿De la señorita Clarisa Montes? Trabaja en las galerías de Santiago, en el departamento de joyería. Y lo oculta. Y a la hermana la hace pasar poco menos que por indigente. Estoy tan extraña. Pero por favor, no hablemos más de ella. Ya me encargaré de hacer las averiguaciones correspondientes. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Supe que ayer estuvieron de casorio. Ah, sí, la sorpresa la dio Pedro Molina. Acabo de entrarme. Ni siquiera he tenido la oportunidad de felicitar a la novia. Aunque quizás ella no tenga ganas de que lo haga. ¿Por qué dices eso? No me invitaron. Mira, todo esto fue tan apurado que lo más probable es que no hayan tenido tiempo de ubicarte. Además que nunca se sabe dónde encontrarte en tu día libre. Puede ser. En todo caso, me parece bastante rara la forma en que se casaron. ¿Qué pensaron? ¿Que el mundo se acabaría hoy? Ya conoces a Pedro Molina. Cuando se le mete una idea en la cabeza, no puede esperar ni un minuto más. No, no me extraña en él, pero sí en Marisa. Ella siempre tuvo una personalidad bastante fuerte como para imponer su punto de vista. Y además a ninguna mujer le gusta casarse sin hacer un poco de show. Sí, tienes razón. Pero en esta ocasión el amor pudo más. María Pía, no sabes la tela, acompáñame. Mira, hagáme una cosa. Te paso a buscar, almohamos algo rico por ahí, me acompaña a ver los muebles. No, si nos vamos a ver cientos de tiendas. Necesito tu opinión para las cortinas, las alfombras. ¿Y tú crees que quedándote encerrada en tu casa se te va a pasar la depre? Bueno, ya, ya. Te llamo más tarde, sí. Ojalá que te sientas mejor. Chao. Necesito hablar con la señora Rosenda de Arenales y con su hijo Rolando. Mi cuñada está ocupada. Le está haciendo un remedio al Rola. Y el Rola está en cama, resfriado. Por favor, señora, dígale que es algo urgente. ¿Quién es? Un caballero te necesita aquí. ¿Qué quiere? No le quitaré mucho tiempo, señora. Si es de servicio social, no tenemos nada que hablar. La asistente social ya vino, averiguó todo y hizo la encuesta. Yo soy médico, señora. Me llamo Miguel Ángel Sandoval, del Policlínico Esperanza. ¿No es el doctor Núñez el que tiene ahí? También yo. ¿Y a qué ha venido? A conversar sobre la hospitalización de su hijo. No, él no va a hospitalizarse nada, doctor. Tiene que hacerlo, señora. Debe hacerlo, si no se puede morir. No, él no va a morirse. Yo ya cumplí con llevar el informe al Policlínico. Al Rola no lo sacan de su casa. Lo que él tiene es una bronquita y pegada desde que era chico y... No, señora. Lo que tiene es una tuberculosis que se le ha complicado. Tiene una herida en el pulmón que le está sangrando. Y lo más grave es que puede contagiar a uno de sus hermanos menores. Hay que internarlo hoy mismo en el hospital del Tórax. Si no lo hace, no solo perderá un hijo, señora. Esta enfermedad es muy contagiosa. Por favor, entienda. No, él no puede morirse. Él tiene que trabajar para ayudar en esta casa. Justamente, señora. Para que pueda trabajar es que tiene que mejorarse primero. Por favor, déjeme hablar con él. Si él no se va por su propia voluntad al hospital, nadie puede obligarlo. Paz. Qué simpático. Qué cosa, Flora. El departamento del bebé batió el récord de ventas ayer. ¡Qué bien! Debe haber nacido muchos niños porque se vendieron cantidad de cunitas, coches, ropita de guagua, juguetes, en fin. Fue una muy buena idea la promoción esa de enviar pequeños regalos a las diferentes maternidades de Santiago. Brillante, don Aníbal. Mire, aquí hay otra buena noticia. ¿Cuál? En el departamento de joyerías. ¿Muchas ventas? Excelentes. La nueva dependiente merece una felicitación. La señorita Clarisa Montes. ¿Y por qué, Flora? Vendió nada menos que el anillo con la esmeralda persa. ¡Qué bien! Lo está haciendo muy bien la señorita Montes para los pocos días que lleva aquí. ¿Y quién fue el afortunado o la afortunada que compró esa maravilla de joya? Fue un doctor Pedro Molina de la clínica San Damián. ¿La clínica San Damián? Allá donde trabaja su hijo Ricardo. Seguro que el doctor Molina debe ser un conocido de Ricardito. Don Aníbal. Don Aníbal. ¿En qué estaba pensando? El doctor Molina pagó ese anillo con un cheque que ya fue cobrado hoy en la mañana. Esas cosas solo se le ocurren a usted, Flora. En ningún momento se me pasó ni por la mente pensar que ese médico fuera a pagar con un cheque sin fondo. ¿Cómo usted se quedó callado como si estuviera en otro mundo? Es que el otro día me parece que vi a la señorita Montes en la clínica San Damián. Entonces, estaba pensando que a lo mejor era amiga del doctor Molina. Bueno, pero eso no le restaría mérito a la venta, ¿no? No es fácil vender una joya de ese precio aun cuando el comprador sea amigo, ¿no cree? No, claro, no. No tiene nada que ver. Bueno, hábleme de las otras ventas de los distintos departamentos. Sí, don Aníbal. ¿Duele? No. Tiene manos de hada, doctor. Preferiría que fueran de mago. No, no, no te muevas que puedo estropellarte el ojito. ¿Falta mucho? No. Ya terminé. A ver, déjame mirarte. ¿Cómo quedé? Maravillosa. ¿Yo o la operación? Ambas. Cierra los ojos. Ya. Ahora, ábrelos lo más que puedas. Eso. Mirar a la izquierda. A la derecha. Arriba. Abajo. Eso es. Estos ejercicios tendrías que repetirlos lo más que puedas, ¿no? Ay, así tan cerca me pone nerviosa, doctor. Bueno, me retiro, entonces. No, no te vayas. Me gusta tenerte cerca, pero sin estos ejercicios. Puedo retirarse, Marcela. Gracias. Me pasas los lentes, por favor, y estar arriba de la cartera. Muy bien. Gracias. Ahora, sin testigos molestos, puedo recompensarte por tus desvelos. Vaya. No siempre recibo premios tan exclusivos. ¿Cuándo me vas a invitar a los estudios de televisión? ¿O ya olvidaste tu promesa? No, por supuesto que no. Me encantaría que me fueras a ver o grabar. Te voy a presentar a mis colegas. ¿Y cuándo? Depende de ti cuando me dejes ir a trabajar. Entonces, en un par de días. La operación ha evolucionado muy bien. Eso corre para los estudios, porque a mi casa siempre eres bienvenido. ¿Y cómo le fue, doctor? Lo logré, Pilar. Rolando Arenales se fue al hospital del Tórax esta mañana. Ay, menos mal. Me imagino que no fue una tarea muy fácil. No, no lo fue. Pero ahora hay una esperanza de que se mejore y que no contagie a otras personas en su casa. En el hospital están bastantes casos de cama, me imagino. Pero está ordenado el ingreso de... Sí, sí. La asistente social se encargó de todo. Me cuesta creer que todavía hay gente que puede morirse de tuberculosis. Increíble. Y uno que piensa que es tema de películas y novelas románticas. ¿Mucha gente en la sala de espera? Bastante. Haré pasar al primero que es una urgencia. ¿De qué se trata? Un niño que se metió un poroto en la nariz. ¿Me podría informar en qué piso está el departamento de la tomoblería? Tercer piso, señorita. Ya, gracias. Marisol, qué sorpresa. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo, Marisol. ¿Por qué no has contestado los llamados que te he hecho? Mejor dijimos las cosas con vosotros. Pero, Marisol, necesito hablar contigo. Escúchame, Marisol. Marisol, escúchame. Bien, realiza. Ahora le voy a explicar en qué consiste el tratamiento. Siempre trato de informarle a mis pacientes a lo que serán sometidos. No se preocupe, doctor. Yo confío plenamente en usted. Se trata de inyectar a través del suero dos drogas que son muy importantes para la curación de su enfermedad. El cisplastino y el endoxán. Y para contrarrestar los efectos secundarios de estas dos drogas, también a través del suero aplicamos otros medicamentos. efectos secundarios. Sí. Tendrá algunas molestias. Decaimiento y... náuseas. Pero para esto último, también en el suero va el sidotén. ¿Alguna pregunta? ¿Me van a inyectar todos los días? No, Clarisa. Solo cada 15 días. Para estar bien, se lo aseguro. Gracias, doctor. Bueno, ¿su hermana Elsa no ha venido a verla? El cita está trabajando mucho. A la hora que ya sale, los horarios de visita de la clínica ya han cerrado. Me alegro que haya encontrado trabajo. Bueno, ojalá sea un lugar adecuado. Lo es, doctor. Yo estoy muy contenta por eso. Ah, parece muy bien. Muy bien. Y el pobrecito me ofreció un frasco de opio, como le llama a él. No le encuentro mucha gracia. Tú le estás dando demasiada entrada a ese roto, Marcela. Pobre Lucho, es una monada. Un roto metido último. ¿Y de dónde va a sacar el opio? Qué sé yo. Oye, no vaya a ser que ese tipo esté robando. ¿Cómo se te ocurre? Él es un pajarito. ¿Y qué pasa con el doctor Palacio? Nada. Lamentablemente, nada. Pero inventa algo para que reaccione. Someterme a una operación de urgencia y que él me salve la vida sería maravilloso, ¿no? Claro, podría recurrir a eso en caso de apuro. ¿Y tú? No, pues yo no tengo ninguna justificación para que Ricardo Gómez me haga la cirugía plástica. Pero, ¿pero por qué no me lo comunicaste en cuanto el niño se enfermó? Pensé que se iba a mejorar antes de que tú y Walter vinieran de nuevo a Chile, Loreto. ¿Y actualmente perdiste toda esperanza? Confío en un milagro, por supuesto. ¿Y qué pasó con el trasplante de médula? Todavía no se sabe nada. Tuve una recaída, pero ahora está un poquito mejor. No sé qué posibilidades tiene de vivir. En Estados Unidos hay grandes especialistas, centros médicos dedicados exclusivamente al estudio y curación de esta clase de enfermedades. ¿Y tú lo llevarías? ¿A pesar del riesgo? Por supuesto que lo llevaría. Tenemos que intentar todo lo posible. ¿Qué dice la vendedora del año? ¿Y eso a qué viene? Bueno, no hay para qué jugar a la modesta, Clarisa, ¿no? Todo el mundo sabe que la señorita Montes vendió el anillo con la famosa esmeralda presa. Oye, pero las galerías de Santiago son peor que por los chicos. Flora, la secretaria de Aníbal, se ha encargado de divulgarlo. Te felicito. Si sigues así, te van a dar un premio. ¿Un premio? Claro, siempre para el año nuevo después del balance general premian a los mejores dependientes. Así, no deja de ser estimulante. ¿Y a ti te han premiado? No, yo no soy vendedor. Soy jefe de departamento, ¿no? Y mi único premio consiste en un aumento de sueldo de tarde en tarde. Ah, pero no está mal, sobre todo teniendo tan poco trabajo. ¿Y por qué dices eso? Porque si lo tuviera no estarías perdiendo el tiempo aquí conmigo. Escúchame, Clarice, he venido especialmente abandonando mis quehaceres a hacerte una invitación. Quiero que vengas a tomarte un trago conmigo después que cerremos, ¿de acuerdo? Lo voy a pensar. Vendré a buscarte de todos modos. Hasta pronto. Hola, mi amor. Hola. ¿Y qué haces aquí? Tuve que venir a la clínica y aproveché de pasar a verte un ratito. Me alegro. Bueno, ¿a qué viniste? El doctor Navarro me mandó a llamar. Me necesita para una anestesia mañana. ¿Qué dices? ¿Pero qué te pasa? Dije que voy a operar mañana con Navarro. Tú no vas a operar con nadie que no sea yo, ni mañana, ni nunca, ¿entendido? Pero, Pedro. ¿Pero qué se ha creído ese mediocre de Navarro? ¿Cómo se atreve? Pero, por favor, cálmate. ¿Qué tiene de malo eso? Tú eres mi anestesista y solo operarás conmigo, ¿entendido? ¿Pero con quién crees que estás tratando, Pedro? Yo soy un médico de esta clínica igual que tú y en mi calidad de tal debo cumplir con mi trabajo. Tú estás contratada en esta clínica porque yo lo exigí y solo para que operes conmigo. Ya lo sabes y no voy a aceptar que ven. Mira, Pedro, el hecho de ser tu mujer no me descalifica como médico. Yo no soy un objeto de tu propiedad. Soy un profesional y tan respetable como tú. No. Esto bate todos los récords de la estupidez. Lo siento, Claudio. Lo siento, Claudio. Esa frase se ha convertido en el estribillo de tu canción. Deja de sentirlo y compórtate como un tipo equilibrado. Tal vez no soy un tipo equilibrado. No, evidente que no. Un imbécil que abandona su trabajo, que deja la mercadería tirada por correr detrás de una mujer, es un débil mental. Pero no te da vergüenza que un cliente haya venido a contarme lo que hiciste y que un vigilante haya tenido que recoger todas las cajas de zapatos que quedaron desparramadas al lado del ascensor esta mañana. No pude evitarlo. Bien, Marisol, no pude evitarlo. ¿Patricio? Entonces, cualquier trato entre nosotros queda sin efecto. ¿Quiere decir que me deja fuera del negocio? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? No, no, Claudio. Yo necesito ese dinero. Necesito el dinero para hacer mi vida junto a Marisol y para recuperar el equilibrio que me está fallando. Patricio, ¿sabes que tengo que apoyarme en alguien confiable, a toda prueba, no en un penele al que se le viene al mundo abajo frente a cualquier alteración emocional? Dime la última oportunidad, Claudio, se lo suplico, por favor. ¿Y si me defraudas? ¿Y si me haces cometer la gran equivocación? No volverá a ocurrir, se lo prometo. ¿Cuándo se llevará de efecto el plan? Lo postergué por un tiempo. creo que dentro de diez días. ¿Dónde vas? Buenas tardes. Busco a la señora Nina Ravelli. Fíjate por ahí, las señoritas le van a indicar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿a quién busca? Busco a la señora Nina Ravelli. ¿Tiene cita con ella? No, lo que pasa es que ella está buscando a una jefa de vestuario. Por un trabajo vengo yo de modista. Sí, pero una modista. Oye, ¿tú sabes si la Ravelli necesita una modista? Debes ser para reemplazar a la piña Pinto, que se va a Brasil. ¿A Brasil? A Brasil se va a... Atiéndela tú, por favor, porque yo no... Por favor. Gracias. ¿Trajo su currículum? Perdón, ¿me qué? Su currículum, señora. Necesitamos su currículum completo y además usted tiene que especificar los lugares últimos donde ha trabajado. ¿Los lugares? Claro, si fueron canales de televisión, teatro, a lo mejor usted estuvo en alguna tienda. Además, tiene que traer dos fotografías en color. Perdón, señorita, parece que hay una confusión. Yo no estoy aspirando a un cargo de actriz, ¿no? Yo quiero ser modista. Por supuesto, pero esas son las horas que a nosotros nos han dado acá. Todos estos papeles ustedes tienen que traer. Comprendo. Además, tiene que pedir una entrevista con la señora Ravelli y la secretaria le va a decir para qué día puede ser esa entrevista. ¿Eso es todo? Eso tiene que hacerlo, señora, tiene que traer todos los papeles, eso es todo. Muy amable, muchas gracias. No, ¿por qué? Hasta luego. Me dijeron que podía encontrarte aquí. Marisa, por favor, perdóname. No sé lo que me pasó, me porté como un tonto. Por favor, perdóname. Detesto que me pidan perdón. Creo que es mejor no tener que hacerlo. No puedo entender a una persona que se deja llevar por una pasión hasta llegar a ese extremo. No sé lo que me pasó. Siempre logro controlarme. En todo caso, quiero que sepas que es producto del amor que te tengo, Marisa. Por favor, si puedes olvidar este incidente tan desagradable. Está bien. Mañana debo operar con el doctor Navarro. Quiero estar tranquila. Olvidemos el asunto. Es probable que a lo mejor yo también debo operar mañana. ¿No sería mejor que Navarro buscara otro anestesista? Digo, por si acaso. ¿Pero por qué no me dijiste eso en vez de enfurecerte? Si tú me necesitas, las cosas cambian. Tú eres lo primero para mí. Gracias, mi amor. Amigo. Amigo. Bueno, ya me voy. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, señorita Beatriz. Oye, ¿necesitas ayuda? No, gracias. Ni siquiera de un jefe de departamento. Bueno, lo decía para que terminaras antes. Yo te espero. ¿Aló? Sí. Sí, sí, sí. Inmediatamente. Señorita Montes es para usted. ¿Aló? Sí, habla Clarisa Montes. Ah, don Aníbal. No, no estoy muy ocupada. Sí, voy enseguida. El caballero de arriba te necesita. Quiere que suba de inmediato. Ojalá no sea para algo malo. Por favor. Oye, después de la venta de la esmeralda persa tiene que ser para algo bueno. Muy bueno. El premio. Bueno, yo no sé qué premio, pero algún premio, ¿no? hasta luego, señor Taglia, hasta mañana. Bien, señorita Montes, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Claudio, te agradezco mucho, pero será para otro día. Ojalá la próxima vez no recibas un llamado desde las alturas. Que te vaya bien. Señorita, ¿quiere comunicarme con don Claudio Morán? ¿Cómo? No puede haberse ido hasta ahora. ¿Por qué no trata de ubicarlo? Comprendo. Si regresa, dígale que me llame. Él sabe a quién tiene que llamar. Sería el colmo que Claudio anduviera en líos con otra mujer. Pero no. Claudio jamás podrá tener un amante mejor que yo. En ningún aspecto. Yo me voy, don Aníbal. La señorita Clarisa Montes lo espera hace mucho rato. ¿La hago pasar? Prepáreme un whisky primero, Flora, por favor. Sí. ¿Por qué dos vasos? Pensé que usted querría ofrecerle un whisky a la señorita Montes. Sí, claro, ¿por qué no? ¿Me puedo ir ahora? Sí. ¿Le digo a la señorita Montes que pase? Dígale que pase, por favor. Buenas noches, Flora. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes, don Aníbal. ¿Quiere un whisky? No, gracias. ¿Es abstemia? No, nada de eso. Es muy temprano para whisky. Más tarde, a lo mejor, aceptaría. No has cambiado esas costumbres. No entiendo. En el pasado tampoco aceptaba ningún licor tan temprano. ¿En el pasado? ¿En qué pasado? En el nuestro, Clarisa. Cada vez entiendo menos. no finjamos más. Tú sabes muy bien que nos conocemos hace más de 25 años. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¿Cómo está, señor Morán? Buenas noches, señora Silvia. Realmente, Claudio, a veces pienso que te encanta crearme problemas y angustiarme. Bueno, de buenas cuentas que soy un sádico. ¿Eso quieres decir? No, lo que quiero decir es que ¿cómo te atreves a venir a mi casa a las 8 de la noche? Bueno, simplemente pasé a buscarte para que saliéramos a algún lado a comer. ¿Y desde cuándo estás así? Desde hace más o menos 8 años. Yo era chica, estaba jugando con mis primos, me empujaron y me caí arriba de un bracero. Hola. Hola. Mira, Ricardo, si hay algo que odio en la vida, ser tomada por una imbécil, de manera que si hay alguien de por medio, me lo dices y adiós. Mariana, por favor, no es este el momento ni el lugar para hacer una cenita, ¿de acuerdo? Vi perfectamente como miraste a la enfermerita esa, oye. Seguramente con ella son las reuniones, ¿no? Eso es ridícula, Mariana. Bueno, ahí está bien. Ahí se ve muy bien. Ay, que me asustaste. Hola, María Pía. María Pía, ¿qué te pasa? María Pía. Discúlpame. María Pía. ¿Cómo, ¿cómo que tenemos? Claro, tú vienes conmigo. Pero si ni siquiera me has preguntado si tengo otra cosa que hacer. Pero ¿qué es más importante que acompañar a la gran Sofía Rivadeneira a firmar uno de los contratos más importantes de los últimos tiempos? Por supuesto que puede ser más importante, señora mía. Soy un rendido admirador de sus talentos. Y te propongo, Mariana, que nos ayudemos la una a la otra. De acuerdo. Constituiremos una sociedad de ayuda mutua. No, él nunca intentó nada. Ni siquiera cuando me convertí en una jovencita bastante atractiva. Confía en mí. Yo no se lo voy a contar a nadie. Eres su amante. Yo sé muy bien que estás buscando lo que mi cuerpo sabe dar. Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar, es una historia sin final. Es el mejor, mejor, amor. Es el más grande y verdadero amor. Es para ti, amor, amor. Es para ti. Es el mejor, mejor, amor. Amor. Como el milagro que nos entre dos. Y es el mejor, mejor, amor. Es el más grande y verdadero amor. Hay misterio en tu mirada, cara, sello, tentación. Eres paz y das la guerra compañera en el dolor y también en el amor. Es el mejor, mejor, amor. Como el milagro que nos entre dos. Es el mejor, mejor, amor. Es el más grande y verdadero amor. Amor.